Muy buenos días, mi nombre es Britney Yaceret Garrido Polanco, tengo 18 años de edad y soy nacida aquí en el Puerto de Progreso. Estoy muy contenta de poder representarlos como su señorita independencia 2019 y estamos preparando un espectáculo relacionado con la película de Coco con un poco de danza folclórica. Espero que nos puedan acompañar, están todos invitados este 15 de septiembre a dar el grito con nosotros. Gracias. Gracias.